De los casos confirmados, 41 tienen antecedentes de viaje a países con transmisión local del virus. Igualmente, 34 son por transmisión local, contactos o expuestos a nivel local y 127 con antecedentes de exposición actualmente bajo investigación. De los casos positivos, 56 se encuentran en el aislamiento hospitalario y 143 están en seguimiento y aislamiento, excluyendo los fallecimientos desde nuevo. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los tigres que dan positivos para juzgar? Que lo agarren preso, pierde. Salgan, 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 salgan. Vamos a la calle. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la paz?